Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene?, ¿quién te mantiene?, Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos que van y vienen, que van y vienen, y el romero tendido está ahí en el tumanteo, y el perejil florido está ahí en el tumandil. ¿Cómo quieres que tenga?, ¿cómo quieres que tenga la cara blanca?, la cara blanca, siendo carbonerito, siendo carbonerito de Salamanca, de Salamanca, charro de bollullo, charro de mancera, esos cuatro charros son de macotera, charro de bollullo, charro de mancera, y esos cuatro charros son de macotera. Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene?, ¿quién te mantiene?, y el romero tendido está ahí en el tumanteo, y el perejil florido está ahí en el tumandil. Salamanca la Blanca, como quieres que tenga, como quieres que tenga la cara blanca, salamanca la cara blanca, siendo carbonerito, siendo carbonerito de Salamanca, de Salamanca, salamanca, charro de bollullo, charro de mancera, esos cuatro charros son de macotera. Salamanca la Blanca, 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 y el perejil florido está ahí en el Tumandí. ¿Cómo quieres que tenga? ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca, la cara blanca? Siendo carbonerito, siendo carbonerito de Salamanca, de Salamanca. Charro de bollullo, charro de mancera, esos cuatro charros son de macotera. Charro de bollullo, charro de mancera, y esos cuatro charros son de macotera. Salamanca la blanca, Salamanca la blanca, quien te mantiene, quien te mantiene. Salamanca la blanca, quien te mantiene. Salamanca la blanca, quien te mantiene. Salamanca la blanca, quien te mantiene.